Hola, buenos días. No se escucha, Cristina. Tienes, creo, el audio apagado. Sí, sí. No se escucha. No se escucha. Una cuestión técnica, pero ya logré que mi micrófono se prendiera. Así que, bueno, muchísimas gracias a todos por estar conectados, por acompañarnos el día de hoy. Mi nombre es Cristina Ruiz, coordinadora general de filantropía en SEMEFI. Y estamos muy contentos porque esta es nuestra primera sesión sobre servicios de la membresía. Este es un webinario que realizamos mes con mes. En general es el primer martes de cada mes. En este mes de febrero, bueno, no pudo ser posible la semana pasada. Sin embargo, bueno, ya es esta semana. Y a partir de los meses subsecuentes va a ser siempre el primer martes de cada mes. Así que, bueno, pues, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Bienvenidos a todos y todas. Y deseo también presentarles a mis compañeras Yolanda Ramírez. A quien imagino ya muchos de ustedes también ubican. Ella es líder de membresías y ella es, por una parte, si ustedes están en el proceso de afiliarse al SEMEFI, ella es quien los apoya y los acompaña en todo este proceso. Y les hace llegar la información, les pide la documentación, etc. Y en caso de que ustedes ya sean miembros del SEMEFI, como saben, pues, básicamente Yola y yo llevamos toda la parte del área de membresías. Y, pues, pues, Yola les hace confirmación a eventos, les envía las invitaciones, les resuelve preguntas que nos llegan a hacer. Y esto, pues, bueno, dependerá de a quién contacten, si a Yola o a mí. Ella también está a cargo de toda la parte de actualización de datos para nuestras bases. Y Bélica Corona es nuestra líder de membresías, perdón, líder AIT. Y ella es la que se encarga de acompañarlos en este proceso de acreditación en institucionalidad de transparencia, de apoyarles a que puedan usar la plataforma, etc. Entonces, pues, bueno, bienvenidos a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y ya que en realidad contamos con el tiempo limitado, voy a ya comenzar con nuestra presentación. En general, esta es una presentación en donde voy a dar, voy a presentarles todos los servicios que tenemos desde el SEMEFI para el alcance de su membresía. Si ustedes ya son miembros del SEMEFI y lo que desean es reafirmar cómo potencializar todos estos servicios, dónde buscarlos, etc., este es un buen momento. Y si ustedes todavía no forman parte de la membresía, pues, bueno, van a saber cuáles son los servicios que les ofrecemos y que están disponibles para todos ustedes. Recuerden que esta es una membresía en donde los servicios están disponibles, pero así como si ustedes tienen una membresía, lo mejor del SAMS o del COSCO, si no van, pues no pueden hacer uso de la misma, ¿no? Entonces, aquí es lo mismo. La invitación es hacer activos porque los servicios están disponibles para todos. Sin embargo, y nosotros normalmente les estamos enviando muchísima información para que puedan participar. Sin embargo, si se requiere de una proactividad y de una participación por parte de ustedes para que vean realmente en la membresía del SEMEFI es una gran inversión y no un gasto anual y no un gasto anual, ¿no? Entonces, vamos a dar comienzo. Adicionalmente, quiero decirles que, bueno, que esperamos que después de este 2020, bastante difícil para todos, pues, que este 2021 tenga unas mejores perspectivas de trabajo, de salud para todos ustedes, también para el equipo operativo de las instituciones que representan y que para nosotros en el SEMEFI, pues, es muy importante que nos sigamos cuidando, que podamos trabajar juntos y que en este momento tan difícil, con una coyuntura, pues, tan importante, pues, que podamos estar unidos y que siempre tengan al SEMEFI, pues, como parte de sus opciones de apoyo institucionales. Entonces, ya ven mi presentación, ¿verdad? Yo ya no los veo, por favor, yo la bélica, si me, si me hablan y me dicen. Sí, ya se ve. Ok, muchísimas gracias. Yo, como la presentación de los servicios es bastante larga, yo les pediría, por favor, que en caso de que tuvieran alguna duda, la puedan expresar, la puedan escribir directamente en el chat. Tanto mis compañeras Yolanda Ramírez como Bélica van a estar apoyando. En este proceso, en donde, si ustedes tienen alguna pregunta, inmediatamente ellas van a estar revisando el chat y les van a estar dando respuesta. Al final de la plática, en caso de que todavía haya algunas preguntas que deseen, este, que nos deseen hacer directamente, con muchísimo gusto las podemos contestar. Ok, entonces, pues, esta es la presentación de servicios. Aquí hay algunos de los servicios con los que contamos en el SEMEFI. Y, básicamente, el Centro Mexicano para la Filantropía, SEMEFI, es una organización sin fines de lucro que fue fundada en 1988 y hoy ya está integrada por 1,772 miembros localizados en todo el país. Estamos hablando que dentro de nuestra membresía hay casi 1,500 organizaciones de la sociedad civil, 74 fundaciones donantes y 64 personas, de las cuales más o menos la mitad son los consejeros, los mismos consejeros del SEMEFI, y la otra mitad son personas que están interesadas en el sector, que están a punto de comenzar su organización y requieren de los servicios. Entonces, nosotros les apoyamos, les damos todo tipo de servicio, de asesorías, etcétera, para que puedan llegar al objetivo. Y ya después, una vez que ya están dadas de alta en la hacienda, que ya tienen la deducibilidad, entonces es posible cambiar la membresía de personal a institucional. Adicionalmente, tenemos 130 empresas, 29 fundos presentados, usuarios de personal, y tenemos una planta operativa de cinturón. Adicionalmente, el SEMEFI, a través de sus programas, tenemos 1,800 usuarios que son empresas, que son básicamente las empresas socialmente responsables, que tienen el distintivo, pero que no forman parte de nuestra membresía. 4,551 organizaciones que están registradas en Haces Falta, y más de 150,000 ciudadanos que están registrados en el Haces Falta. Hola, Cristina. Perdón por la interrupción. Se escuchó bajito tu volumen, y pedirles de favor, si pueden, a todos cerrar sus micrófonos, para que Cris pueda dar la información. Gracias. Bélica, ¿ya me escuchan mejor? Sí, se te escucha mucho mejor. Ok. Estaba como muy bajito, gracias. Muy bajito, ok. Muchas gracias, Bélica. Y, bueno, retomando, son más de 4,500 organizaciones registradas en Haces Falta y más de 170,000 ciudadanos registrados también en el portal Haces Falta, que están, pues, tratando de encontrar una organización con cual vincularse como voluntario, o que piden una oportunidad de trabajo remunerado. Y contamos con 1,177 usuarios dentro del portal de OSCE Digital, que es donación de software y fortalecimiento tecnológico. La misión del CEMEFI es promover y articular la participación filantrópica comprometida y socialmente responsable de los ciudadanos, organizaciones y empresas para alcanzar una sociedad más equitativa, solidaria y próspera. A partir de esto, las principales contribuciones o aportes del CEMEFI desde el 88 hasta el año pasado, pues, son estas. Algunos de ustedes ya conocen varios de estos logotipos, ¿no? El logotipo de Mira por los demás, que fue una campaña que lanzamos exitosamente en el 94, el reconocimiento y compromiso con los demás. La unirred, las empresas socialmente responsables, las prácticas, las buenas prácticas de responsabilidad social empresarial, acreditación en institucionalidad, transparencia, nuestras publicaciones, el mejor lugar para hacer voluntariado, etc. Todas son aportaciones del CEMEFI y que poco a poco voy a hablar sobre estos servicios. Recuerden que esta presentación está directamente vinculada a organizaciones de la sociedad civil. Es decir, si ustedes son una empresa y entran a una presentación sobre servicios del CEMEFI, esta presentación sí sería diferente. Nosotros en el CEMEFI ofrecemos espacios de encuentro, colaboración y alianzas y para ello tenemos diferentes eventos que son los eventos más grandes que tenemos anualmente. El Encuentro Latinoamericano de Empresas Socialmente Responsables, que este es un evento que adicionalmente a ustedes les podría servir porque pueden saber cuáles son estas tendencias de responsabilidad social empresarial y pueden aprovechar porque ahora que son los eventos en línea no tienen costo para los que nos visiten al evento. Entonces, este es del 12 al 14 de mayo. El Congreso Anual de Investigación, que este año va a ser del 21 al 23 de abril. También contamos con la Reunión Anual del CEMEFI, que va a ser del 8 al 10 de noviembre. Todavía no sabemos si este va a poder ser un evento presencial o solamente online, como lo fue el año pasado. El reconocimiento a las mejores prácticas universitarias, que se da en el marco de la Reunión Anual del CEMEFI. El reconocimiento al mejor lugar para ser voluntariado, que también es en el mismo marco de la Reunión Anual. El Encuentro Anual de Donantes. Lo mismo, ceremonia de entrega del reconocimiento al compromiso con los demás. Lo tenemos este año programado para el 25 de noviembre, también online. Y el Encuentro Internacional de Pymes Socialmente Responsables. También tenemos, obviamente, la Ceremonia de Acreditación e Institucionalidad de Transparencia, que es en el marco de la Reunión Anual, etc. O sea, nosotros en realidad estamos llenos de eventos. Este es el calendario de actividades y aquí van a encontrar los eventos como más importantes y más específicos por parte del CEMEFI. Y este calendario lo van a encontrar publicado en el sitio web del CEMEFI. Entonces, las alianzas, nosotros contamos con muchas alianzas a nivel internacional. Hemos sido fundadores de grandes organizaciones o redes a nivel internacional, como son todas estas, ¿no? Red de América, los encuentros iberoamericanos de la sociedad civil, Wings, Forma Empresa, Civicus, ISTR, ¿no? Todos estos con redes importantes y los convenios de colaboración que tenemos con el Council on Foundations, la IAF, ¿no? La Asociación Española de Fundaciones, Candid, ¿no? Todas estas organizaciones internacionales que adicionalmente nos dan un conocimiento mayor sobre qué es lo que está pasando en dos áreas importantes. La responsabilidad social empresarial a nivel internacional y el sector filantrópico. Y esto también nos... con esto es posible que nosotros podamos dar a conocer qué es lo que se está haciendo en México y adicionalmente, pues, o traer diferentes programas que a nivel internacional existen y que creemos que serían importantes tenerlos en México o nosotros dar a conocer todo lo que estamos haciendo. Y, por ejemplo, el distintivo de empresas socialmente responsables, ya hay dos países que están replicando con la nuestra misma herramienta, que es Perú y Ecuador, ¿no? Entonces, pues, bueno, por otra parte, aquí tenemos la filantropía, fortalecemos... Desde el área de filantropía, fortalecemos la gestión de las organizaciones de la sociedad civil y para ello contamos con diferentes plataformas. Aquí poco a poco les voy a dar a conocer cuáles son las mismas. Y también fortalecemos y ofrecemos vinculación a través de, pues, de otros espacios, ¿no? Como la plataforma de inversión social, las redes temáticas, la Unirred, el foro de donantes. Ya vamos a comenzar directamente por cada uno de nuestros servicios y aquí contamos con el directorio. Tenemos varios directorios que están al servicio de las instituciones para que puedan, pues, vincularse con otras organizaciones, conocer el sector, etcétera. Es decir, yo soy una organización que a lo mejor trabajo en nutrición o trabajo en salud y quiero saber cuántas organizaciones se dedican a lo mismo en México, ¿no? Y entonces ahí puedo mapear cuáles son, en dónde están, ¿no? Podría incluso contactarlas directamente porque estoy deseando hacer un encuentro nacional de X tema, ¿no? Y entonces las voy a contactar, etcétera. Entonces son directorios de gran utilidad. El directorio de... Bueno, esto está en la página web del CEMEFI y ustedes tienen que irse al menú principal en donde dice servicios. Si ustedes posicionan su cursor, les va a salir este submenú y en el submenú simplemente dar clic a directorio de instituciones filantrópicas, que es este. Y a partir de esto, este es nuestro directorio. Yo los invito a que puedan directamente realizar esta consulta. Y este es un directorio con más de 45 mil registros. Es decir, todas las organizaciones que... O muchas de las organizaciones que hay en México, al menos mapeadas por gobierno con... Por diferentes... Con un monitoreo por diferentes partes, están dentro de este directorio. Si ustedes entran y no están, por favor comuníquense con mi compañero Julio Casas para decirles, Oye, por favor, mi organización a lo mejor es de nueva creación y es por eso que no está dada de alta. O sí estoy, pero los datos ya tienen un rato que no son los vigentes, ¿no? Entonces, por favor, comuníquense con Julio. Recuerden que este directorio tuvo casi 45 mil visitas el año pasado. Es decir, hay muchas personas, organizaciones, donantes que están buscando instituciones a través de nuestra herramienta. Así que es importante estar y con la información. No solamente estar, sino estar vigentes, ¿no? Es decir, con la información correcta. Aquí, por favor, es independiente la membresía del CEMEFI. Ustedes pueden entrar, pueden realizar consultas y contactar a mi compañero Julio. Ahora, estas, apenas estamos nosotros trabajando con las extensiones, todavía no tenemos las extensiones correctas. Yo en unos 10 días o posiblemente en esta misma semana, no lo sé, voy a tener las extensiones correctas. Así que en caso de que quieran esta presentación, con mucho gusto se las podemos pasar y vamos a ver si ya podemos darlas con las extensiones correctas. De otra forma, la invitación es por el momento a contactarnos a través del correo electrónico. El directorio de miembros. Estos son dos directorios. Estamos a punto de hacer una, estamos ya trabajando en un proyecto en donde estos directorios se van a comunicar y van a ser de actualización un poco automática. Pero hoy todavía no está. Entonces, si ustedes ya son miembros del CEMEFI y se van a este ícono dentro de nuestra página, los íconos de aquí, los íconos que ustedes ven aquí o acá, en realidad son íconos que van cambiando dependiendo de qué es lo que en ese momento deseamos dar a conocer o qué es más importante o que tenemos un evento, ¿no? Entonces, van a estar cambiando. Pero este es el ícono del directorio de miembros. Entonces, por favor, búsquenlo, le dan clic y se pueden, pueden buscarse. Si ustedes ya son miembros, pueden buscarse aquí. Este es un directorio que solamente tiene los miembros de CEMEFI, es decir, estos 1,770 y piquito que yo les dije en un principio que somos dentro de la membresía. Son las organizaciones, empresas, personas que van a tener, que están dentro de este directorio. Si tú eres una organización, así es como se va a ver tu registro. El primero, si ya después le das clic, entonces vas a avanzar en la información y va a haber mucho más información de la institución. Para esto necesitamos que nos hagas llegar tu logotipo. Si tu logotipo no está, por favor, contacta a Yolanda. Si la, este, si adicionalmente, si la información no está actualizada, contacta a Yolanda. Y entonces nosotros nos vamos a encargar de actualizar tu organización y vas a encontrar el logotipo. Vas a encontrar la información como rápida de la institución. Y en caso de que cuentes con la acreditación, institucionalidad, transparencia, pues vas a encontrar el logotipo también. El directorio de consultores acreditados también la encuentran en el menú principal, en la página de servicios. Y aquí este es un directorio en donde van a poder buscar por despachos o socios o consultorios y consultorios, consultores independientes. Es decir, personas que se dedican a dar consultoría a organizaciones. Este, si yo, por ejemplo, soy una organización que necesito que me apoyen con un proceso de planeación estratégica, pues entonces reviso cuáles son los consultores que están haciendo, que dan, que ofrecen este servicio y los contacto. Es importante señalar que aquí nosotros lo que estamos haciendo es avalar que los consultores cuenten con experiencia. Sin embargo, no es un directorio de servicios pro bono. Ok. Entonces, si ustedes contactan a cualquiera de estos consultores, los consultores les van a decir, claro que sí, con muchísimo gusto te podemos contactar. Te podemos apoyar y mis honorarios son estos, ¿no? Entonces, bueno, para que lo tomen en cuenta. Y otro de los servicios que tenemos dentro de la membresía es la acreditación en institucionalidad de transparencia. Que aquí ustedes ya ven a Bélica, que está con nosotros, y que ella es líder AIT dentro del CEMEFI. Entonces, estos son, la acreditación en institucionalidad de transparencia es un proceso voluntario, en donde ustedes como organizaciones van a revisar cuál es su nivel en institucionalidad, transparencia y rendición de cuentas. A partir de eso, existen tres niveles de acreditación, el básico, el medio y el óptimo. Y todo el proceso comienza con un diagnóstico, este, con un diagnóstico institucional que ustedes hacen contestando algunas preguntas, ¿no? Y es un sí o no. Tengo la autorización como donataria, sí o no. No hay de otra. Medio la tengo. Pues es porque a lo mejor ya metieron el proceso, pero todavía no tienen la respuesta. Si ya tienen el oficio, pero no han sido publicados en el Diario Oficial de la Federación, ahí la respuesta es sí, ¿no? Pero antes de eso, la respuesta pues sería no, aunque ya hayan comenzado el proceso. Sin embargo, el que hayan comenzado el proceso no quiere decir que automáticamente se los vayan a dar. Entonces, es importante, todos estos son los indicadores. Ustedes primero comienzan con el diagnóstico y después van a pasar a este proceso en donde van a tener que subir documentos comprobatorios y nosotros los vamos a revisar y les vamos a decir, bueno, pues este sí lo cumples, este no lo cumples. Entonces, a partir de eso, si tú no cumples alguno de estos indicadores, se convierte automáticamente en una oportunidad de mejora para la organización. Es decir, Es decir, ¿Cuál es el informe? Si mi organización, por ejemplo, o sea, el indicador 3, que es informe anual público de resultados, entonces, si la respuesta es no tengo un informe anual, automáticamente me dice, bueno, pues deberías tener un informe anual. Entonces, institucionalmente deseo tener un informe anual. Lo voy a hacer, lo voy a hacer público. Esa es una de las cosas que ustedes como organización maravillosa. ¿Ok? Y a partir de esto, pues bueno, sigue en un proceso de mejora continua para la organización. Esta, esta acreditación tiene una renovación bien alta. Es decir, se tiene que hacer cada dos años y no tienen que pasar por la acreditación de los 10 indicadores, sino que solamente van a renovar cuatro de los 10 indicadores. Cualquier pregunta, cualquier cosa que necesiten, pueden contactar a mi compañera Bélica Corona. Una vez que ustedes como organización ya tienen la acreditación, institucionalidad y transparencia, hay algunos otros beneficios. Uno de ellos es la plataforma de inversión social, que es la vinculación entre empresas socialmente responsables y las organizaciones que ya cuentan con la acreditación en el nivel óptimo. Para, para subir sus proyectos, van a, van a contactar. Quien les va a apoyar es directamente Bélica Corona. Sin embargo, quien es responsable de hacer campañas con donantes para que los donantes se metan, para que puedan revisar proyectos, etcétera. Este, hay, está mi compañera Marilu Villalón. De hecho, hay ahorita dos campañas para subir proyectos a Pladis y tú ya eres una organización que cuenta con la acreditación en institucionalidad de transparencia vigente. Hay dos campañas para que puedas subir tu proyecto y puedas formar parte de, pues, de donaciones, ¿no? Es una por una fundación y están pidiendo proyectos en la costa, ¿no? En la parte de Nayarit y me parece que es como la Riviera Maya. Y la otra es el Fondo Despensa MX. Si tú eres una organización, ya tienes la acreditación y quieres subir tu proyecto, por favor, comunícate con Bélica Corona. Aquí es como, aquí es, es como se ve la plataforma directamente, que esta es la página, la dirección, la URL y debes de subir tu información. Ahora, muchos dicen, oye, bueno, pues, una de las preguntas de los grandes peticiones por parte de la membresía es que podamos darles un directorio de empresas socialmente responsables. Normalmente la petición es, oye, ya me inscribí al CEMEFI, pásame el directorio de las empresas socialmente responsables que apoyan la causa que yo trabajo y que me van a dar dinero. Este tipo de peticiones no es posible por parte del CEMEFI poder hacerlas así por dos razones. Una, el directorio de empresas socialmente responsables no es un directorio público por la ley de privacidad de datos y por los contratos de confidencialidad que tenemos firmados con las empresas. Entonces, desafortunadamente no podemos hacer públicos estos directorios. Sin embargo, lo que sí tenemos es un buscador ESR. Este buscador lo que te va a dar es la respuesta de cuáles son las empresas socialmente responsables que hay en tu entidad. Puedes escribir, o sea, puedes hacer la búsqueda o por nombre, por sector. Por ejemplo, ah, pues yo soy una organización que se dedica a construir casas o a, no sé, y entonces voy a buscar del sector de la construcción porque yo sé que muchas de estas empresas apoyan mi causa. Y a lo mejor estoy trabajando en el área de Oaxaca, ¿no? Y aquí te van a aparecer los resultados y lo que te van a aparecer, pues bueno, son cuáles son las empresas socialmente responsables que están dentro de tu institución, bueno, o cerca, es decir, cerca de donde tú hayas buscado, etc. Y te van a decir el nombre, te van a decir posiblemente cuáles son sus ejes de responsabilidad social empresarial y en caso de que ellos nos los hayan dado a conocer, cuáles son las causas que están apoyando. A partir de eso, pues ya te tocará investigar cómo llegar a esas personas que estás buscando dentro de la empresa que pueden ser del área de responsabilidad social empresarial o del área de mercadotecnia de las empresas que son normalmente las que tienen los presupuestos para vinculación con organizaciones de la sociedad civil. Otro de los servicios de el CEMEFI son los foros mensuales. Estos foros son nueve foros que llevamos a cabo en el año. También los encuentran dentro del calendario que yo les indiqué que ya está publicado en nuestro sitio web. Y estos foros son, o sea, son foros mensuales, son nueve de enero a septiembre y estos foros tienen ya diferentes temas. Al final vamos dándole como una, o sea, el tema lo vamos afinando y dependiendo de la coyuntura, dependiendo de las necesidades, de lo que ustedes mismos nos han dicho, pues le damos el enfoque, ¿no? Pero, por ejemplo, ya tenemos el de convocatorias nacionales, ya lo tuvimos, tuvimos más de 600 visitas durante el foro en línea y ahorita no sé cómo vayan las visitas, pero ahí están todos los donantes hablando sobre cuáles son sus oportunidades de apoyo durante el año. Tenemos el 25 de febrero, uno que va a ser sobre la inversión social en México, donantes, que no van a estar hablando tanto sobre cuáles son sus convocatorias u oportunidades de donación, sino más bien van a hablar sobre cuáles son las perspectivas y retos del sector donante y del sector filantrópico en México, ¿no? Dependiendo de cómo, o sea, de cómo lo estén trabajando. Por otra parte, tenemos también la actualización legal y fiscal, el foro de marzo. Hasta el momento nosotros habíamos dejado los foros libres, es decir, que cualquier persona, siendo miembro o no, pudiera conectarse a los foros. Sin embargo, en ese momento ya el CEMEFI ha tomado la decisión que se van a acotar solamente para la membresía del CEMEFI. Entonces, por ejemplo, este del foro de marzo, si ustedes desean tener contacto con el SAT o con los funcionarios del área de la ley antilavado de dinero y hacer preguntas directamente en el foro, etcétera, pues van a tener que ser miembros del CEMEFI al corriente de sus cuotas. Ok, entonces, estas son las fechas de los foros. Y el CEMEFI tenemos ahora, dentro del área de membresías, yo visitaba semanalmente a diferentes organizaciones, pues aquí en México, porque es en donde yo estoy y cuando hacíamos visitas en el interior de la República, pues tratábamos también de hacer visitas a las organizaciones estando allá. En este caso, el año pasado por la contingencia paré este servicio, pero pues esta vez vamos a recomenzar con esta tradición de visita habitualmente a tu CEMEFI te visita, esta vez virtualmente, y pues vamos a tener una charla por Zoom o por Teams, que será más o menos de una hora para conocer un poco más a fondo a las organizaciones, porque parte de nuestro trabajo en el CEMEFI es conocer el sector filantrópico, conocer los programas, conocer qué es lo que las organizaciones están haciendo y adicionalmente también revisar, ¿no? Hay veces que nosotros sabemos que hay una organización que tiene un proyecto estrella, pero cuando llegas te das cuenta que tienen unas prácticas de, a lo mejor, de voluntariado sumamente buenas, y entonces puedes dar recomendaciones, los puedes invitar a nuestros eventos como buenas prácticas, etcétera, ¿no? Entonces, pues vamos a comenzar con estas visitas y aquí se me olvidó ponerle los datos, ah, no, es que no se me olvidó, es que aquí están los datos de YOLA, si ustedes están interesados en que el CEMEFI visite tu organización, por favor contactar a YOLA para que simplemente se pueda agendar, vamos a estar haciendo estas visitas semanales los miércoles de 1 a 2 de la tarde. Hora del Centro de México, si tú eres de Sinaloa o eres de, yo qué sé, de Baja California, pues simplemente hay que ajustar a los horarios que existan, pero es de 13 a 14 horas hora del Centro de México. Para los foros para miembros, aquí el ícono lo van a encontrar, es este el ícono para los foros, ¿no? Si ustedes están en la página del CEMEFI simplemente le dan clic a este ícono y van a poder llegar a la página para buscar los foros de meses pasados, a buscar alguna conferencia o ahora que yo les decía, bueno, pues están todos los donantes, ¿no? Pueden entrar y revisar cuáles son las oportunidades de donaciones que existen para 2021 con los donantes que nosotros invitamos en enero. Ok, entonces, ese es el ícono de enlace para llegar a los foros en línea. También contamos con el portal de donaciones del CEMEFI. Este es un portal, si tú ya eres una organización que cuenta con la acreditación en institucionalidad de transparencia, aquí está la foto de una de nuestras ceremonias, vas a poder tener el portal, vas a poder estar en el portal de donaciones del CEMEFI y este portal es un portal operado por Donar Online en donde vas a poder realizar la administración de tus donantes individuales. Es decir, si tienes una campaña de donantes recurrentes, entonces los llevas para esa página y ahí vas a poder registrar a tus donantes recurrentes y el portal te va a apoyar para que puedas realizar los cargos mensuales automáticamente a las tarjetas, ¿no? Que estos donantes te den. Si estás en una campaña que es muy puntual, tipo crowdfunding, ¿no? O de una cena de gala en donde haces carreras virtuales de donaciones o ya saben que ahorita hay un montón de diferentes prácticas. Entonces puedes hacerlo todo a través del portal, subir tus campañas, subir, también meter cómo donar a través de la página y puedes meterlo con toda la información de tu cuenta en Donar Online o a través del portal de donaciones del CEMEFI, ¿no? Entonces, si ustedes son una organización que desea llevar más tráfico, etcétera, pueden contactar a Marilu. Pero, en general, para la inscripción al portal, pues también Maná Bélica también les va a apoyar para que puedan inscribir a su organización en el portal. Después tenemos otro portal que es el de promoción de voluntariado. A través de nuestro programa de promoción de voluntariado y ciudadanía responsable, tenemos la herramienta que nos ayuda a ellos es el de hacesfalta.rg.mx. Yo les puedo decir que nosotros en el CEMEFI hacemos todo el reclutamiento tanto de voluntarios como de personal remunerado a través de hacesfalta. Esto es por congruencia institucional, ¿no? Y yo llegué al CEMEFI, yo mi trabajo lo tengo en el CEMEFI. Bueno, yo apliqué al CEMEFI junto con muchos otros a través de hacesfalta. Bélica también. Y yo la no recuerdo, yo la tiene mucho más tiempo que nosotros en el CEMEFI. Sin embargo, pues bueno, casi todos o todos en el CEMEFI venimos o llegamos a través de hacesfalta, ¿no? Entonces, estos son los números del portal. Hay más de 5.000 organizaciones registradas, casi 11.000 puestos de voluntariado presencial y virtual publicados. Se han cubierto hasta el momento más de 7.600. Más de 14.800 puestos de trabajo remunerado publicados, de los cuales se han cubierto un poco más de la mitad. 170.000 personas registradas, de las cuales 106.000 corresponden a voluntarios, ¿no? Entonces, hay 106.000 personas que están a lo mejor buscándote como organización, ¿no? Y 161.000 usuarios registrados en el boletín informativo. Es decir, pues el impacto que tienen nuestras comunicaciones y cómo ya estamos llegando a las personas, pues es importante a través de hacesfalta. Si tienen, si quieren hacer uso de la plataforma, del portal, pueden contactar a mi compañera Ana Vimeri. El principio básico es llegar y registrarte. Si ya después de eso tienes problemas para ello, por favor contacta a Ana. Si lo que deseas es fortalecer tu programa de voluntariado, también Ana te puede ayudar. Tenemos ya webinarios que están grabados en nuestro canal de YouTube, ¿no? Que te pueden ayudar con, pues a fortalecer tu programa de voluntariado. Si tú ya tienes un muy buen programa de voluntariado, sabes que es bueno, tienes muchos voluntarios, etcétera. Entonces, aquí lo que a lo mejor quieres es participar en el reconocimiento al mejor lugar para ser voluntariado. En donde si eres galardonado, pues hay una importante, pues es un factor importante de visibilidad para la organización, de motivación, tanto para el coordinador de voluntariado como para los voluntarios, etcétera, ¿no? Entonces, aquí la invitación es que contacten a mi compañera Ana para que pueda apoyarles en todo este proceso. De aplicación al reconocimiento. Por parte de donaciones de tecnología o el programa o proyecto de fortalecimiento tecnológico en el CEMEFI, lo estamos haciendo a través de nuestro portal OSC Digital. Y estos son los números que arroja el portal. Tenemos a más de 3,700 organizaciones registradas, de las cuales hay casi 1,800 organizaciones ya validadas, listas para pedir software. Y no sé, por ejemplo, si ustedes tienen una computadora y necesitan una licencia de Microsoft, la pueden pedir en donación en nuestro portal. Y entonces todo este presupuesto que ustedes tienen para tecnología, ¿no? Pues entonces básicamente lo que hacen es, no todas las herramientas son gratuitas al 100% o donadas al 100%, tienen posiblemente un costo o de administración o porque los donantes ya no están haciendo donaciones al 100%, sino lo que hacen más bien son como donaciones de porcentajes o descuentos porque ya muchos utilizan como membresía al software, etcétera. Entonces te dicen, bueno, pues cuesta 100, págame 10, no, págame 20, no, entonces, pero siempre si se hace a través de el portal de OSC Digital. Entonces, pues esto es una forma de también cuidar nuestros presupuestos, no, de hacer que sean más eficientes los dineros dentro de nuestra organización, que hoy poco a poco, pues vemos que es una necesidad. Contamos con redes temáticas, si tú eres una organización que se dedica, por ejemplo, al medio ambiente y estás interesado a contactar con otras organizaciones, ¿no? Las redes temáticas son, pues eso, redes de organizaciones que trabajan una misma causa, pueden ser de diferentes, con diferentes perspectivas, en otros lugares en otros lugares de la república. Sin embargo, lo que es importante es que desean, por una parte, fortalecerse como parte de un grupo, ¿no? En donde el conocimiento es colaborativo, ¿no? Y los aprendizajes son colaborativos porque yo aprendo de mi par, pero de mi par que hace lo mismo que yo o que está en la misma causa que yo, ¿no? Que hablamos de lo mismo, ¿no? Y adicionalmente, pues tienen una agenda de incidencia en política pública, la secretaría, pues como los coordinadores de redes, están dentro del CEMEFI y pueden contactar tanto a David Ordaz como a Aida Sozaya, este, con toda la información sobre las redes. También nosotros en el CEMEFI ofrecemos diferentes talleres, se los ofrecemos a redes directamente, otras redes que no están dentro del CEMEFI, aliados regionales que trabajan con nosotros en diferentes estados de la república para llegar a otras organizaciones, etcétera, ¿no? Entonces, aquí estos son algunos de los talleres, muchos de ellos ya están grabados y están en nuestro canal de YouTube del CEMEFI, el canal de YouTube es simplemente ustedes entran a YouTube, le dan clic a CEMEFI y tenemos ya muchísimos videos, muchísimo material de todo lo que hemos estado, pues, organizando y que apoyamos a las organizaciones. Otro de los grandes servicios o servicios estrella del CEMEFI es, son las asesorías legales y fiscales y estos están a cargo de mi compañero Juan Sánchez, quien es líder del área de legal y servicios jurídicos del CEMEFI. Su correo es Juan.Sanchez arroba CEMEFI.RG. Como yo les dije, todavía la parte de las extensiones apenas ya están trabajando para que ya estén funcionando plenamente. De todas maneras, en el sitio web del CEMEFI, si tú te vas al sitio web y buscas este ícono amarillo, ¿no? Que tiene el libro, ¿no? Vas a encontrar información legal y fiscal para organizaciones, para OSC. Aquí le das clic y vas a entrar a las secciones donde vas a encontrar, pues, todos nuestros, pues, los avisos que les damos a la membresía de obligaciones, ¿no? Que tienes que hacer este, que no olvides presentar tu informe anual, que no olvides presentar tu declaración, que no olvides, o sea, todas las obligaciones para que las organizaciones no pierdan la deducibilidad. Adicionalmente, pues, ya perdí la deducibilidad. ¿Qué puedo hacer? Bueno, pues, todo esto son asesorías que el CEMEFI ofrece a su membresía sin costo adicional. Por otra parte, tenemos la difusión de información. Si yo tengo una campaña muy importante que estoy apoyando a X población o cualquier noticia importante que quisiera ayudar a conocer a través de la red de comunicación del CEMEFI, pues, pueden contactar a mis compañeros del área de comunicación para que puedan acceder y que podamos publicar sus notas en nuestra página o enviarlos a través de nuestras redes, etc. Contamos con el Centro de Información de Filantropía y Responsabilidad Social. Se llama CIFRES. Este CIFRES es una biblioteca, básicamente. Esta es la fotografía. Como ustedes saben, nosotros tenemos la Casa de la Filantropía y la Responsabilidad Social Empresarial en México. Y, pues, íbamos a hacer la inauguración precisamente hace un año cuando comenzó la pandemia. Entonces, no hemos podido regresar a nuestras oficinas y tenemos la inauguración que está pendiente, etc. Esto va a poder pasar una vez que contemos con las condiciones, ¿no?, a partir de la pandemia, seguras para toda la población que nos visite, etc. Sin embargo, pues, bueno, tenemos el CIFRES, que es un centro, es una biblioteca en donde ya tenemos mucho acervo virtual. Si tú eres una organización que hace investigaciones o publicaciones, las puedes enviar para que estén dentro del acervo del CIFRES. O si estás buscando alguna publicación, también puedes contactarnos y tener acceso a ella, ¿no? Por favor, contacta a Soyla de la Vega y Soyla te va a dar información de cómo puedes tener acceso a la publicación. Estas son las publicaciones que el CEMEFI ha hecho. El compendio estadístico, que es una publicación que es bienal. Tuvimos la de 2019, estamos a punto de sacar la 2021. Y, pues, lo importante aquí es que son el compendio estadístico, pues, es eso. Es una publicación que tiene todas las estadísticas del sector, que tiene toda la información que viene de fuentes primarias, ¿no? Entonces, pues, ustedes, en lugar de estar buscando que en el INEGI, que en esta, que si el directorio del SAT, que si esto, que si el otro, se van al compendio estadístico, todo lo van a encontrar ahí. Todas estas informaciones también las tienen directamente en, pues, hay otras guías que nosotros hemos publicado y también todo está disponible en el CIFRE. Si pueden contactar a mi compañera Soyla de la Vega. Esta es la Casa de la Filantropía y la Responsabilidad Social en México. Entonces, pues, una vez que ya estemos de regreso y que adicionalmente podamos, pues, tenemos muchas salas que están en renta, ¿no? Para hacer, pues, para tener cursos, para hacer, por ejemplo, la Asamblea General de Socios, ¿no? Para tener como un espacio de vinculación con pares, ¿no? Tenemos oficinas en renta, etcétera, ¿no? Si tú no eres de Ciudad de México y quieres venir un, un, este, pues, un día a la Ciudad de México, tener citas, ¿no? Entonces, vas a poder rentar un espacio por un día y vas a poder contactar y vingularte con otras organizaciones, empresas, con gente que te, que veas en los pasillos, ¿no? Entonces, aquí, esta es la casa y, pues, una vez que estemos de regreso, tendremos ya todos los servicios disponibles para ustedes. Este es un video y tenemos, estamos también a partir de la pandemia, o sea, del 2020, comenzamos con sesiones informativas. Esta es una de ellas. Por la tarde vamos a tener otra, que es la sesión informativa de la convocatoria del Fundo de Spence MX. Tenemos webinarios de fortalecimiento. El día de mañana tenemos uno, que es Hablemos de Aspectos Legales para OSC. Y el tema va a ser todo sobre el artículo 80 de la Ley del Impuesto sobre la Renda. Estos son webinarios que solamente están abiertos a la membresía del CEMEFI, así que si tú no eres miembro todavía, si ya estás en proceso y lo que te falta es enviar tu acta constitutiva, pero ya, o sea, que ya estás en este proceso de hacerte miembro, puedes hablar con Yola y te abrimos el espacio. Sin embargo, definitivamente ya estos son espacios cerrados para la membresía del CEMEFI. Queremos realmente hacer una diferencia, ¿no?, para todas estas organizaciones que nos dan su voto de confianza. Otro de los servicios que ofrecimos el año pasado y que todavía vamos a estar trabajando al menos estos seis meses del 2021 es el Fondo de Spence MX, en donde abrimos una convocatoria. Y por la tarde ya va a ser hoy por la tarde en donde vamos a hablar sobre, si tienes dudas sobre la convocatoria, cómo aplicar, te vamos a dar todas las respuestas esta tarde. Básicamente es que nosotros tenemos un fondo y tú vas a poder pedir desde 20 mil hasta 300 mil pesos para apoyar a la población con despensas, ¿no? Y la población no es población en general, tiene que ser personas que hayan perdido su trabajo a partir de la pandemia y que no estén recibiendo ni apoyos gubernamentales ni ningún otro apoyo por otra, por parte de otras organizaciones. Queremos llegar a las personas que perdieron su empleo a partir de la pandemia, no a organizaciones que ya tenían una vulnerabilidad antes de llegar a esta pandemia, ¿no? O sea, si tú eres una organización de adultos mayores que apoya a adultos mayores, digamos que esta no sería una convocatoria directamente para ustedes. Pero si ustedes trabajan en alguna comunidad, esa comunidad era de artesanos o todos eran, este, se dedicaban a la construcción y ahorita todo está parado, nadie tiene trabajo. Entonces, a lo mejor ahí sí tú puedes apoyar haciendo esa diferencia y es, te estamos buscando a ti. Entonces, y esto va a ser para organizaciones que son miembros de SEMEFI a corriente de sus cuotas y que preferentemente cuenten con la acreditación en institucionalidad y transparencia vigente. Esta lámina yo no la quise quitar porque esto es un evento que tuvimos el año pasado, pero que está en línea, disponible en esta página web, que es, básicamente es la página web de los foros de SEMEFI. Pero, pues, esto es un encuentro que tiene información muy rica, ¿no? En cuanto a qué es la sostenibilidad, cómo, cuáles son los retos a partir de la pandemia, cómo se vislumbran las cosas, buenas prácticas de organizaciones que en la pandemia les ha ido bien, ¿no? ¿Por qué? Porque le metieron como mucha creatividad en sus procesos de procuración de fondos, de vinculación con empresas, vinculación con la población, etcétera, ¿no? Entonces, hay muchas buenas perspectivas, ¿no? Y aquí ya llegamos directamente a la parte de inversión. Si tú eres una organización que todavía no forma parte de la membresía, la inscripción es de dos mil pesos, es una inscripción única, más la cuota anual que es de dos mil setecientos pesos. Es decir, la inversión con la que vas a comenzar es de cuatro mil setecientos pesos y después del primer año, pues, será de solamente vas a pagar la cuota anual. Si yo como organización me inscribo ahora en febrero, pues, será en febrero próximo que tenga que hacer la renovación de la membresía. Si yo me inscribo en septiembre, pues, en septiembre será cuando hago la renovación de la membresía, ¿ok? Entonces, no es, este, es una membresía anual. Si tú ya eres parte del CEMEFI, pero te das cuenta que tu membresía no está al corriente, contáctanos o a YOLA o a mí. Y, este, y tenemos esta campaña de activa tu membresía. Lo que queremos es que seas activo en el CEMEFI. No solamente se trata de realizar el pago por una cuota, sino que realmente, pues, ya viste la pluralidad o la diversidad de servicios y productos que ofrecemos. Queremos apoyarte, queremos estar cerca de ti. Recuerden que CEMEFI, adicionalmente a todo esto, está trabajando duramente en toda la parte de incidencia en política pública, con la parte de fiscal. Por eso estamos haciendo esta serie de webinarios fiscales. Todos los miércoles van a ser tres, se me olvidó decirles, el webinario de mañana es una serie de tres. Todos los miércoles de, híjole, no me acuerdo si es de 10 a 11 o de 11 a 1. Todos los miércoles los vamos a tener durante los próximos tres miércoles. Y a partir de eso vamos a sondear cuáles son las necesidades de capacitación en estos temas. Y vamos a ver la posibilidad de sacar más webinarios para ustedes. Porque lo que queremos es fortalecerte, queremos que no pierdas tu deducibilidad, queremos apoyarte. Entonces, pues, si tienen algunas preguntas o comentarios, por favor, en este momento son pertinentes. Yo voy a dejar de compartir la presentación y agradezco a Yola y a Bélica que estuvieron contestando todas sus preguntas directamente en el chat. Sin embargo, en este momento, pues, quedo abierta a cualquier duda que tengan. Rosé, saludos, una cara conocida. Cris, dime. Ok, pues, la mayoría de las dudas fueron resueltas en el chat. Si alguien tiene algo que no haya podido responder, lo pueden comentar ahora. Se quedó una duda que tenía William pendiente. Algo sobre tu lámina del número de organizaciones registradas. Pero no sé si, William, si andas por ahí, si puedes abrir tu micrófono para aclarar tu duda. ¿Qué tal, buen día? Yo tengo algunas dudas. Soy el licenciado Alejandro Rangel, de aquí de Aguascalientes. Yo estoy en proceso directamente para hacerme, bueno, para ingresar directamente a la, pues sí, como organización. Nosotros estamos apoyando aquí a los adultos mayores en Aguascalientes y, pues, a las personas de escasos recursos. Adquiriendo lo que vienen siendo lo que por derecho está. Aquí directamente hay una situación bastante crítica. Ya que la gente, bueno, he estado observando que hasta de los desechos de la basura ha estado comiendo. Nosotros somos seis, pues, prácticamente somos dos abogados, dos contadores, un administrador de empresas y, pues, directamente un director de relaciones públicas. Estamos ayudándoles a la gente de la tercera edad, pues, a las personas que se quedaron sin empleo, directamente para adquirir lo que por derecho es. Entonces, la declaración anual, lo de la FORE, aquí en Aguascalientes hubo bastante, bastante muerte en lo que viene siendo ante el COVID. Seguimos luchando, bueno, nosotros adquiriendo, bueno, dándoles lo que es justo a las personas. Lamentablemente, ahorita nosotros ya se nos está haciendo un poquito complicado seguir apoyando, puesto que yo estoy subsidiando todo lo que vienen siendo los gastos de la organización. Yo quisiera saber quién me podría, más que nada, porque ya tengo la carta constitutiva y directamente me mandaron desde Estados Unidos de Tech Soap, me mandaron un base, un apoyo, ¿no? No recuerdo bien. Lamentablemente no le he podido dar seguimiento, puesto que he tenido bastante trabajo aquí. Y, como les repito, quisiera saber todas estas dudas. ¿Quién me las puede aclarar? No alcancé a llegar a tiempo, puesto que... Mira, William, si quieres, con muchísimo gusto, ponte en contacto conmigo. Creo que tu duda es acerca de algo sobre TechSoup. TechSoup es la organización con la que trabajamos, OSC Digital. Por favor, mándame un correo, cristina.ruiz, arroba cmefi.org, pero es exactamente o precisamente qué es lo que necesitas con lo que nosotros te apoyemos, ¿no? O sea, si tu duda es que te mandaron un correo de TechSoup, pero que no sabes cómo aplicar el apoyo o lo que sea, mándamelo y yo reviso si es de nuestro... Si está en nuestro... Si nosotros podemos apoyarte con todo esto. ¿Sale? Sí, muchísimas gracias. Mi correo es cristina.ruiz, arroba cmefi.org. Y, bueno, ya te... Daniel, ya te... Ya te respondió Yola. Sin embargo, recuerda que cualquier tipo de pago que tú hagas al CEMEFI, nosotros vamos a ofrecerte o un... O un recibo deducible o una factura. Solo recuerda que ya las facturas, en general, este... Ya no... Ya no vienen con el IVA desglosado. Pero si por... Por la parte de afiliación, cuando te afilias, te damos un recibo deducible automáticamente. Si lo que requieres es una factura, es una cuestión de que nos la pidas, pero no hay ningún problema. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Parece ser que no, Cris. A ver, sí. No, no es pregunta. Nada más es para comentarles a los que están en proceso de registro que, la verdad, nos han atendido de maravilla. Bélica, Cristina, o sea, es muy importante el seguimiento que dan ellas con ustedes. A todos los que no tengan la membresía, inténtenlo. Obviamente, tenemos que cumplir... Está de nuestro lado el tema de todos los requisitos que nos piden, pero ellos van a darle seguimiento puntual hasta que lo consigues. Créanme que sí, vale mucho la pena. Sin duda. Háganlo. Muchísimas gracias por esta recomendación y estamos aquí para apoyarles, para hacer todos estos procesos mucho más gratos. Tengo aquí alguna... Aldo Alejandro Rangel. Tenías la mano levantada. No sé si quisieras hacer algún comentario. Creo que ya no. José Sebastián. Sí, soy yo. Bueno, creo que me confundieron con William. Soy el licenciado Aldo Alejandro Rangel Ortiz. Tengo una organización, como les había comentado, es directamente para los apoyos de las personas. Y más que nada, yo era el que tenía la duda. Yo creo que me confundieron, pero sí, ya yo me pongo en un momento más en contacto contigo. Muchísimas gracias. Claro que sí. Muchas gracias. Y pues no sé, en realidad, en caso de que tuvieran alguna otra duda, estoy aquí para poderla responder. También Yola y Bélica. De otra forma, pues aquí la invitación una es activa tu membresía. Sé partícipe. Ahorita, más que nunca, necesitamos estar unidos con el contexto actual de los problemas económicos en el país. Todos nuestros beneficiarios, digo, ustedes como organizaciones que trabajan directamente con personas. Ustedes saben que la población la está pasando mal, ¿no? Entonces, más que nunca, necesitan de todos nuestros servicios, o sea, de los servicios que ustedes ofrecen a la población directamente. Y nosotros deseamos apoyarles. Deseamos que en el CEMEFI cuenten con un espacio en donde sea fácilmente, o sea, que puedan encontrar fácilmente la información que necesito, que tengo que tener toda la lista de mis obligaciones fiscales. Entonces, nosotros te los podemos, te podemos apoyar con eso. O sea, esto es lo que estamos ofreciendo, tratando de que ustedes se les hagan todos esta parte de, por ejemplo, de cuestiones fiscales, sean como mucho más digeribles y mucho más fáciles de atender. Para que el 100% de su atención o que no tengan que estar tomando tanto tiempo del tiempo que tienen que usar para destinar a sus beneficiarios, que sea menos ese tiempo, porque ya lo tienen, la información está un poco más digerida, más fácil de entender, ¿no? Entonces, acérquense con nosotros. Muchísimas gracias por su confianza. Sean bienvenidos siempre en el CEMEFI. Para nosotros, de verdad, Yola y yo, Bélica, se incorporó ya estando en pandemia. Pues no saben la falta que nos hacen todos los eventos presenciales, estar en contacto con ustedes, saber, saber de todos los problemas, de los aciertos, de sus buenas prácticas, ¿no? Que es algo que nos alimenta como personas, pero también nos hace muy ricos en la información que debemos tener en el CEMEFI, ¿no? Entonces, muchísimas gracias por estar aquí hoy con nosotros. Recuerden que el CEMEFI está con las puertas abiertas y si necesitan cualquier tipo de información o comunicación, por favor, comuníquense con Yola conmigo. Por ejemplo, ahorita ya los teléfonos de la oficina están funcionando, pero me entraron como cuatro o cinco llamadas, no pude contestar. Entonces, básicamente, si ya se comunican a la oficina y pueden comunicarse o con Yola o conmigo o con Bélica, a veces no podemos contestar porque estamos en este tipo de reuniones, pero siempre también estamos pendientes de contestar a través de correo electrónico. Así que muchísimas gracias a todos. Bienvenidos al CEMEFI. Activa tu membresía. Si ya eres miembro y si no eres miembro, te invitamos a que los sigas muy pronto. Muchísimas gracias y un abrazo a todos y síganse cuidando, por favor, no bajen la guardia. Queremos que todos estén muy sanos. Saludos a todos. Rosé, me dio mucho gusto verte. Gracias, Cris. Saludos a todos. Gracias, Cris. Saludos a toda la Jara. Saludos a todos. Gracias.